Bueno, la cuestión es la pregunta por la entrevistamos por el tema de esto que se dijo el Ministro de Educación de la Nación, de estirar una hora más en las clases. Buenos días, es así el Ministro de la Nación propuso lo que acaba de decir. En realidad no hay nada resuelto este viernes 8, hay reunión del Consejo Federal de Educación, reunión a la que asisten los ministros de todas las provincias, de todas las jurisdicciones, y ahí van a acordar esta propuesta que ha hecho el Ministro de la Nación, de Educación de la Nación. Se ha dado fecha en caso de que sea aceptado por parte de los ministros de todo el país, ¿cuándo comenzaría a aceptar esto? No, en realidad fechas no hay, la fecha en concreto es este viernes que ahí se van a juntar los distintos ministros de Educación para charlar este tema de agregar a la educación primaria, que es mi área a la que estoy hablando, una hora más de clases. Esto en función de acompañar las trayectorias educativas de los alumnos. ¿Qué es la escuela de jornada simple? Eso todavía no está resuelto. Les vuelvo a decir, la jornada del encuentro es este viernes, el encuentro que van a tener los ministros de Educación de cada provincia. ¿Hay oportunidad de conocer la opinión de cada uno de los gremios con relación a este tema? No, no, por favor, esto es muy nuevo, o sea, el tema del gremio, no sé si tienen alguna postura, se lo deberían de haber consultado a ellos. Todavía no hay fecha, pero este viernes es la reunión del Consejo Federal y ahí se va a decidir desde cuándo y en qué provincia y en qué nivel también. Vuelvo a reiterar, este viernes se juntan en la reunión del Consejo Federal de Educación, el consejo al cual participan todos los ministros de todas las provincias y ahí van a hacer acuerdos cuando venga Cecilia Trincado, nuestra ministra de Educación, veremos qué han acordado y las líneas a seguir. No les puedo decir desde cuándo se va a implementar y demás, o sea, hasta el viernes no tenemos mucho por informar. El consejo se va a informar en detalle más adelante cuando se concrete. Es la idea, seguramente que sí, cuando venga la ministra de Educación que esté en viaje y después que tenga este encuentro con el Consejo Federal de Educación, veremos los pasos a seguir y validamos una hora más de clase teniendo en cuenta que es para el fortalecimiento de las trayectorias escolares de los alumnos teniendo en cuenta esta pandemia 20-20-20. En cuanto a materia para reforzar, la idea es reforzar en matemática, lengua y lectura. Exactamente, en las prácticas de lenguaje, en matemática, lectura también cubiertas. ¿Qué es el nivel de los chicos hoy y después de esta pandemia? A ver, el nivel es variado, o sea, es muy diverso. Recordemos que hemos estado dos años sin presencialidad completa, recién ahora llevamos un mes de presencialidad completa y plena. ¿Es que eso podría llevar también a un cambio del programa que tiene estipulado ya la educación? Seguramente que sí, seguramente que sí, al agregar una hora más de clase hay que acordar, hay que inspirar, cada escuela tiene su realidad y demás. Muchísimas gracias. No, por favor, que tengan una bonita mañana. Gracias.